Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Ser que Nayolu y Ozge Gurel, la pareja favorita del mundo televisivo turco, no se caen de la agenda de las revistas con los problemas que han tenido últimamente en su matrimonio. La decisión de Ozge Gurel de divorciarse y su deseo de empezar una nueva vida con su bebé sorprendió a todos. Tras estos acontecimientos, por fin llegó la esperada respuesta de Ser Ken Ayolu. Ayolu declaró claramente que no aceptaba en absoluto el divorcio y que no abandonaría a su bebé. Ozge Gurel anunció recientemente que quería divorciarse debido a las dificultades que tenían en su matrimonio y que tenía planes de empezar una nueva vida con su bebé. Esta declaración conmocionó profundamente a los fans de la pareja y causó un gran eco en el mundo de las revistas. Se esperaba que Ser Ken Ayolu se pronunciara sobre el tema manteniendo su silencio. Ser Ken Ayolu rompió su silencio e hizo declaraciones sobre la noticia del divorcio. El famoso actor subrayó que no aceptará el divorcio y que hará todo lo posible para no abandonar a su hijo. Hicimos muchos esfuerzos para este matrimonio, tengo responsabilidades hacia Ozge y mi hijo. No me convendría dejarlos así, dijo Ayolu, afirmando que está dispuesto a hacer cualquier sacrificio para salvar su matrimonio. Ser Ken continuó sus palabras de la siguiente manera, no me es posible dejar a mi bebé. Estaré con ella, la criaré. Mi amor y mi respeto por Ozge continúan. Tenemos problemas, sí, pero podemos superarlos juntos. Estas declaraciones de Ser Ken Ayolu revelan claramente que existe una grave tensión en el matrimonio de la pareja. Ozge Gurel se ha centrado en su carrera en los últimos meses y ha participado en diferentes proyectos, lo que ha provocado algunas desavenencias entre la pareja. Especialmente su intenso ritmo de trabajo y sus sueños personales parecen haber causado problemas de armonía en su matrimonio. Según la información recibida del círculo cercano, la frialdad entre Ser Ken y Ozge en su matrimonio durante un tiempo hizo que la pareja llegara al punto del divorcio. Sin embargo, Ser Ken quiere luchar para salvar su matrimonio a pesar de la decisión de divorcio de Ozge. Ozge Gurel, al compartir su decisión de divorcio en las redes sociales, subrayó que esta decisión no fue un paso fácil para ella. Hice todo lo que pude para salvar nuestro matrimonio, pero ya no puedo más, dijo Gurel, afirmando que planeaba empezar una nueva vida con su hijo. Sin embargo, ¿podría la decidida postura de Ser Ken hacer que Ozge reconsidere su decisión? Esta es una de las preguntas que los fans y la prensa sensacionalista esperan con impaciencia. El proceso de divorcio de la pareja tuvo un gran eco en las redes sociales. Tras las declaraciones de Ser Ken a Yolu, sus fans apoyaron el deseo del famoso actor de salvar su matrimonio y le dieron moral. Ser Ken está luchando por su matrimonio, es un comportamiento admirable, comentaron los seguidores, alabando la decidida postura de Yolu. Muchos fans dijeron, el matrimonio es difícil, pero es importante no rendirse y resolver los problemas juntos. El comportamiento de Ser Ken demuestra lo en serio que se toma sus responsabilidades como padre y marido, muchos fans se pusieron del lado del actor. Por otro lado, algunos seguidores apoyaron la decisión de Ozge Gurel, diciendo, a veces es mejor pensar en tu propia felicidad y en el futuro de tu hijo que en continuar una relación, y expresaron su comprensión hacia el deseo de Gurel de empezar una nueva vida. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Agradezco poder compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.